Música Mi hermana y yo entramos las dos en la primera promoción de mujeres y fue por vocación. Era una época, imagínate, en el año 1970 había mucho machismo. Al no haber vocaciones masculinas es por lo que optaron por hacer una promoción femenina. Vino un sastre de Sevilla, entonces traía tres modelos de uniformes azules y entonces ya se decidió por uno. La camisa era beige, con guantes, corbata, la camisa y media. Regulando el tráfico estábamos con nuestros guantes, nuestra corbata y sudando tintas en el mes de agosto querían que vieran a las mujeres. Ese día a día era que entrabas a trabajar a las 7 de la mañana, te ibas a la calle, ibas solas, no íbamos en pareja, ibas solas al punto que te demandaran. De primera fue llevar a cabo lo que era la vigilancia de las ordenanzas municipales, tanto como en mercados, como en la ocupación de vías públicas, regulación del tráfico. Había creo que eran dos o tres semáforos en Córdoba, era todo, se regulaba manualmente. A una compañera le tiraron, le arrojaron tomates cuando la vieron regulando el tráfico y bueno, de esas montones. Nos pusieron para regular los controles de los precios de las carnes, que no hubiese abuso y luego también, regulando el tráfico, mezquitas, zoológicos. Yo me siento orgullosa de haber llegado hasta la jubilación con la preparación que llevamos. Lo que me queda es todo lo bueno, hombre, hay puntos muy duros también que recordar, pero siempre te quedas con lo bueno.